Estamos entregando, bueno, tenemos ya en construcción 175 viviendas entre los dos planes. Y bueno, esta ya es la ciento... creo que es la 151... 152. 152, perdón. Sí, 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 llevo mejor la cuenta que yo. Sí, y estamos entregando, y esta semana que viene vamos a entregar una o dos más, que creo que ya van a estar, pero venimos bien, venimos bien con el plan. Carlos, bueno, ¿esta vivienda a quién pertenece y si fue por sorteo o licitación? Esta fue... sí, esta es por sorteo, es el sorteo número 38 del programa V1. De cualquier manera, bueno, la entrega viene normalmente, y bueno, si bien hoy tenemos un poco de lluvia, pero seguramente va a mejorar para seguir construyendo la que falta. Sí, 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 estamos a pleno con la gente, ahora estamos poniéndonos al día porque estábamos un poco atrasados con las entregas, y ya nos estamos poniendo al día con todas las entregas, así que... pero venimos bien, venimos dentro de lo programado. Carlos, te tengo que preguntar, yo no sé si es... bueno, el otro día el gobernador lanzó el plan de 10 viviendas del plan Semillas, ¿qué hay de esto al respecto? Bueno, todavía están en proceso de informativo, todavía no recibimos nada realmente, pero sí, lo anunció el otro día ahí en la entrega de las cloacas, sí. Y en cuanto a otra obra, bueno, sabemos que se está haciendo otra cuadra de asfalto y también algo más de cloacas. Bueno, cuadras de asfalto ahora tenemos en construcción las tres últimas, de las cuales ya hoy estamos llenando la segunda, que es la Sabatini entre Colón y Avenida Ide, y ahí, como lo anunció el gobernador, ya llegó el dinero para hacer unas troncales del sector del barrio Losí, lo que no habíamos hecho nada hasta ahora, viene desde la calle Manselle hasta la 9 de julio, y ahí dobla la troncal hasta Morel y Muguerza, que pasa la troncal grande. Esa parte, más un desagüe pluvial desde Libertador San Martín y 9 de julio, y termina en Muguerza y Saores. Ya, bueno, de la red de cloacas, digamos. Eso, pero lo que te habla el último es un desagüe pluvial. Ajá. Agregado a la red de cloacas, pues tenemos que romper un poco de pavimento, entonces aprovechamos a hacer los dos trabajos, porque ustedes habrán visto que siempre hay en la 9 de julio y Libertador San Martín se junta mucha agua, porque el canal no da basto, entonces conectamos con el desagüe ese subterráneo que está en la calle Saores, ponemos un caño de 600 milímetros, y vamos a hacer tres bocas de tormenta. Entonces va a ayudar a desagotar eso y las otras dos esquinas. Es decir que por ahora el trabajo sigue siendo normal. Sí, por ahora sigue siendo normal. Y esto estaremos largando ahora apenas regrese un poco la gente de vacaciones, porque en esta época estaba muy complicado, pero cálculo que a mitad de febrero, a marzo, ya vamos a normalizar todo.